Aferrados, este video se hizo después de investigar un poco, de indagar, de platicar con la gente correspondiente, hasta con un representante y gente de la Federación Mexicana de Fútbol. El tema que ustedes me habían cuestionado en días atrás, ¿Memo Ochoa va a jugar el Mundial? La respuesta es, sí va a estar en el Mundial, va a estar en el 2026. Y ojo, esto no es simplemente para tirarle al jugador o no, es porque hay un plan detrás de Memo Ochoa, de directivos. Lamentablemente el jugador va a estar, y no, no como parte del cuerpo técnico, en la plantilla y como jugador. Se nos viene, se nos viene un récord más. Las razones las exponemos únicamente aquí. Quédense, esto es fútbol, sin miedo. Aferrados, suscríbanse a esta alternativa que hay aquí en YouTube. Somos ya casi, somos ya más de 140 mil, gracias a ustedes, a su confianza y apoyo. Y la manera para formar parte de mi comunidad es muy fácil, es muy sencilla. Un par de clics, así, nada más. Uno es suscribirse, uno más en la campanita y con esto activa notificaciones. Y tengo que agradecer también a Kid Football, porque miren lo que me manda para que ustedes también puedan llevarse jerseys como este. Fácil también, una página muy sencilla de usar, amplia variedad de jerseys. Yo que soy de manga larga, tienen muchas de manga larga, de visita, de juego local, selecciones, equipos, de todo. Todo tiene Kid Football y mi código FSM, lo ponen ustedes ahí, se la mandan a cualquier parte de México, Estados Unidos, Canadá. Pero con un descuentazo especial para la gente de fútbol sin miedo. Varios youtubers que he visto yo han comentado esta noticia de que Memo Choa ya se va. Que tiene los días contados con la selección mexicana. Nada, aferrados, nada más falso. Memo está firme en la selección mexicana. No lo digo por encimita de analizar de manera superficial. Es porque el jugador está ahí enraizado, tiene un poder enorme en la selección mexicana. Y es el último que queda de las vacas sagradas, aunque a muchos no les gusta ese término. Los últimos técnicos de la selección mexicana no pueden prescindir de Memo Choa. Vayamos por nombres como Juan Carlos Osorio, como Gerardo Martino. Bueno, brevemente, Diego, Diego Coca, hoy Jaime Lozano. Ninguno puede tumbar a Guillermo Choa. Y antes había, créanme, había más opciones que Memo en el arco. Hoy, que son menos, créanme, es imposible tumbar a Memo Choa. El cacicazgo y el poder que tiene lo hacen prácticamente indestructible. A mí lo que me cuentan en la Federación Mexicana de Fútbol, una para empezar. No hay en este momento un portero, un portero joven, confiable, de gran nivel, que pueda quitar a Guillermo Choa nacido en México. Es un dato, inclusive, válido. Porque Memo Choa, nos guste o no, está todavía en el fútbol italiano, salernitana, le quedan seis meses de contrato. Está bien, pero sigue estando en el viejo continente, liga competitiva. Y me dicen a mí que es que no se ve, porque Carlos Acevedo está lesionado. Y el caso de Fernando Tapia es una promesa todavía, que puede llegar, puede llegar al 2026. Es más, puede ser el titular. Memo va a ser suplente, pero Memo va a jugar minutos o tal vez un partido. La razón principal por la cual Memo Choa quiere que llegue sí o sí. México necesita, necesita forzosamente de un récord, de algo. Al saber que no seremos campeones del mundo en el 2026, y que tal vez con la generación que tengamos no nos dé para avanzar al famoso quinto partido, se requiere de algo, de una cifra especial, de un récord. Y ese puede ser Memo Choa. Les comento lo siguiente. Durante más de 30 años vivimos con esa hazaña de que Antonio Carvajal fue el único en jugar 5 Copas del Mundo, hasta que llegó el alemán Lothar Mateus en 1998 y lo empató. Hoy también hay más empates. Cristiano, Ronaldo, Andrés Guardado y hasta Lionel Messi, tres más en esa lista. Quieren que Memo sea el único o que lo comparta, en su defecto, con Lionel Messi, que lleguen a seis Copas del Mundo. Y si tenemos un mexicano, por lo menos histórico, por esta patética razón, es que Memo Choa va a quedarse hasta el 2026 y va a jugar el Mundial del 2026. ¿Les parece casualidad que Televisa empiece ya con la maquinaria y a promoverlo como el motivador de la selección mexicana? ¿Vieron ese discurso en el vestidor? A mí no me llenó, por cierto, y ni siquiera sentí que me represente o que estimule, que impulse a un jugador. Pero para Televisa sí lo fue. ¿Han visto también en TUDN esa campaña que ha habido a favor de Memo Choa? La gran atajada, lástima que fue gol. Qué lástima que Memo Choa iba a ser la atajada del año. Todo esto es parte, parte de una campaña para promover a Memo Choa, crear un héroe falso. Muchos se la creen, yo no. Espero también sus comentarios, pero esto es lo que pasa realmente. Y otra también, pues es que es el socio mayoritario de una empresa que se llama Kavak, que le ha metido mucho en la selección mexicana. Por esto, Memo Choa, aferrados, sí va a jugar. Va a llegar de 41 años al 2026. Vámonos a la reflexión. Solía ser la selección mexicana o México, pues un equipo y un país en el cual había siempre grandes porteros. Se lucía por esto. De repente un jugador en el cuadro y después un gran guardameta. Históricamente, siempre había ahí alguien. Este tiene ya más de 15 años. Y no ha habido otro. Habría que preguntarnos también, en las fuerzas básicas, habría que decirle a Jesús Martínez, que crea muchos jugadores y que vende, qué pasa con los porteros. Qué pasa con los guardametas. ¿Por qué no tenemos uno que pueda quitarle el puesto a Memo Choa, que no es tampoco tan difícil? No sé. ¿Será porque queremos traer porteros extranjeros? ¿Será porque los Camilos Vargas, los Tiago Volpi se absorbieron, Nahuel Guzmán en su momento, y es todo. Estrellas mexicanas, figuras mexicanas, con cuántos dedos los contamos. Después de Memo Choa, Jesús Corona, Alfredo Talavera, en su momento también Rodolfo Cota, y ya. ¿Que hubo injusticias? Sí, creo que hubo injusticias. Tal vez un mundial hubiera sido Talavera. Otro, probablemente, probablemente hubiera sido en el 2010. Jesús Corona. Así es esto. El problema es que, por una u otra razón, no podemos quitar a Memo Choa de la selección mexicana. Aferrados, suscríbanse a Fútbol Sin Miedo. Es fácil, sencillo. Recuerden que, en los lives, tendremos también playeras. Se les va una playera. Ya me la autorizaron, me la liberaron, de Kid Football. Va a ser del Valencia, de esta temporada. Puma. hermosa, por cierto. Ya está el compromiso, para que en el live, se vaya. Vamos a estar atentos, ustedes y nosotros. Por eso, activen notificaciones, para que les llegue el mensajito, cuando subimos, videos como este, y suscríbanse también a Fútbol Sin Miedo. Superamos la barrera de los 140 mil, gracias a ustedes. En poco tiempo, somos el canal con mayor rendimiento, con los mejores números, aquí en YouTube, gracias a ustedes, que siempre me dan su confianza, y quienes es la primera vez que nos ven, suscríbanse a Fútbol Sin Miedo, activen la campanita, y con esto, proceso completo, forma parte de mi comunidad de Aferrados, y recuerden, ¿quién más, quién más, se atreve a dar jerseys a su comunidad, en lives, en en vivos? No hay, no hay, solamente Fútbol Sin Miedo, como agradecimiento a ustedes, suscríbanse, no olviden también, entrar a Kid Fútbol, amplia variedad, y vean lo que tiene para ustedes, no importa donde estén, en cualquier rincón de Estados Unidos, o de México, con mi código, FSM, ahí en su pedido, les hacen un descuentaxo, y hasta su casa, o en Canadá, en cualquier lugar, Kid Fútbol, les lleva a los mejores dios, y es que la pasen muy bien aferrados, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!